10 horas con 58 minutos de la mañana. Gracias por seguir junto a nosotros. Nosotros vamos a seguir hablando sobre el tema de salud. Y casualmente hay muchos hombres que han sido contagiados con el COVID-19 y algunos de ellos han manifestado haber tenido algún problema de carácter sexual, disfunción eréctil, cuando han adquirido el COVID-19. Nosotros fuimos a preguntarle a una experta en la materia, a una sexóloga, y esto es lo que nos contestó. ¿Tiene que ver el COVID-19 con la disfunción eréctil en los hombres? Vamos a ver. En medio del creciente número de personas infectadas con COVID-19, no solo se ve afectada la salud de quienes la padecen, sino también su vida sexual. Y aunque sobre la variante Omicron, que es la que predomina actualmente, no se sabe mucho y aún no se ha comprobado que puede afectar el desempeño sexual en los hombres, se conoce que el virus en sí, sí genera varias alteraciones. Se ocurre una inflamación general del cuerpo, entonces esta inflamación hace que realmente los vasos sanguíneos son uno de los que se ve afectado por el COVID y el pene funciona a través de la inyección de sangre en vasos sanguíneos, entonces están íntimamente relacionadas. Porque al estar inflamado, pues el desenvolvimiento de estos vasos sanguíneos no es el normal, no es el adecuado y hace que el desenvolvimiento sexual de esa persona no esté óptima. La producción de testosterona es otra de las repercusiones que se ve, que disminuyen estos pacientes y la testosterona es la hormona masculina y la que está involucrada en el apetito sexual y en la inyección. Entonces por allí tenemos otra incidencia. Pero más allá de la parte física, es una realidad que la nueva ola de contagios de COVID-19 también afecta a la parte anímica de las personas, lo que según la experta termina influyendo en el lado emocional y por ende al desempeño sexual. La tercera cosa que influye en la vida sexual es la depresión, la ansiedad y el estrés, que van íntimamente ligadas a la sexualidad. Entonces allí para el hombre son tres aspectos que están siendo influidos y que evidentemente va a afectar su sexualidad. Es como, wow, otra vez estamos entrando al encierro, cuando ya sentíamos que bueno, que el 2022 nos estaba dando libertades, otra vez, entonces el estado depresivo de algo que ya hemos pasado es vivido, es algo que no es lo que te esperas o lo que te imagines y entras en esa ansiedad de qué va a pasar, sino que es algo que vivís. La experta recomienda que en caso de que un hombre esté experimentando este problema a raíz del COVID-19, debe acudir a un especialista para evaluar si la afección es física o mental y así llevar el tratamiento adecuado. Además recuerde que la comunicación es muy importante, no se enfrente a este problema solo, sino discútalo junto a su pareja. Esto no solo aumentará su autoestima, sino que también ayudará a recuperar la pasión perdida.